Hola hermanos y hermanas solares, aquí compartiendo en el parque ecológico Chapultepec en Cuernavaca, Morelos, un lugar realmente hermoso, un lugar natural, una reserva natural y hace un rato que no venía. Y ahora con todas estas lluvias que ha estado impresionante, vean la tirolesa, eso es nuevo para los niños. Se pone mejor por el agua y desde allá arriba no he dado cuenta, es un lugar maravilloso. Hubo asentamiento solmeca, mucha gente no lo sabe, pero aquí en Cuernavaca se han encontrado muchos vestigios solmeca. Bueno, Chalcancín o Morelos, verdad, ahí se pueden ver los grabados, pero vean el espacio, que maravilloso. Y aquí o no, en honor al genio Nikola Tesla, el futuro me pertenece. Tenemos aquí el espacio. Y bueno, continuamos por acá, maravilloso, vean el agua, como corre y el agua cristalina. Ahorita en el lugar donde me cambié, ahí en la montaña, el agua es de pozo y bañarse con agua sin cloro, que ya es casi imposible, al menos que uses un filtro. Y tiene que ser un filtro para toda la casa para que realmente se lo quite, si no, siente la resequedad de piel y cómo afecta. Y bueno, ahorita es mi primer día después del cambio, como compartí desde el 31 de agosto. Pues era el último día que iba a permanecer con mis cosas en el lugar anterior y fue toda una odisea. Vean estos árboles maravillosos, árboles del amate. Con este hacían los códices, porque la corteza se puede aplanar. Vean qué maravilloso. Bueno, ya me salí disfrutando, porque bueno, todo cambia. Antes pues estaba con los perritos, la alimentación, los gatos. Ahora, pues ya no tengo eso, empiezo una nueva etapa y estoy cuidando ya a otros hermanitos. Dos perritos, si los han visto en el Facebook, vean qué maravilla. El agua como brota de aquí, naturalita. Dos perritos que llegaron ahí inmediatamente, una perrita así como tipo, tipo boxer, tipo charpey. O sea, una combinación. Y su hijito que le puse pacal y a ella maya. Bien flaquito, pero bien flaquito. Y ha sido una experiencia para mí, vean esta hermosura, porque la verdad, o sea, bueno, pues ya acostumbrado con los otros perritos, haciéndole su comida y todo. Qué afortunados. Si tenían mucha hambre, pues salí y ellos sí se comerían un pan, pero ya casi no. Y aquí, estos perritos son tan agradecidos de un pan y, y bueno, y ahorita con el cambio, pues, económicamente estoy un poco al día. Pero bueno, les compro de comidita y si alguien quiere ayudar, en verdad, se los agradezco infinitamente, como sea, cualquier tipo de apoyo. Vean el agua, todos estos iones negativos. Lugar hermosísimo, enigmático. Me encanta venir a caminar y ahorita, es un nuevo comienzo para mí, o sea, después de dos años de estar ahí. De estar, básicamente, encerrado, porque no estaba saliendo mucho. Ahora, pues, regreso y a estos lugares que siempre me han gustado tanto, ¿verdad? Voy a tener una jornada, para si a alguien le interesa, que viva por aquí, por México, por Cuernavaca. De mañana en ocho, de este domingo en ocho, es un día, si alguien se interesa, para una o dos personas, es el domingo. Es, vamos a, si les interesa, antes las llevaba mucho aquí vernos en Cuernavaca y visitar este espacio. Visitar Teopanzolco, las pirámides de la cultura tlahuica, un lugar maravilloso, que es muy similar al Templo Mayor. El Museo de Hernán Cortés, el Palacio de Cortés, que ahora es un museo. También, vamos a hacer lecturas de la carta natal maya, meditación, y si alguien se quiere quedar a dormir, lo puede hacer para el lunes, nada más para una o dos personas en mi espacio, es tiempo personal. Esto realmente no lo hago mucho, es, siento ahora que con el nuevo espacio empezar, aunque sea una persona o dos, pues yo nada más tengo un pedacito ahí. Pero, ya es mi espacio, ya no tengo que andar preguntándole, por ejemplo, como a la señora esa con la que, a la dueña donde vivía, que, que todo le molestaba, y, y bueno. Lo único que le interesaba era ella, su novio, y, el vino. Entonces, ahora lo voy a llevar, ochocientos pesos. Si están interesados, si es también para reunir fondos para alimentación, porque hay muchos perritos, no solamente espacal y maya, o sea, hay como una jauría. O sea, las noches se hacen, son perros. Este es pueblo, este es un lugar muy simple. Y esta autojornada te ayuda a compartir más lo simple, que de eso se trata. Es andar a pie, andar en camión, algo que, una dosis de humildad que todos necesitamos. Compartir tu carta natal maya en vivo, verdad, preguntas, y eso, solamente dos personas, uno, dos, porque no cabemos más. Y si alguien se quiere dormir para el lunes, lo puede hacer. Y bueno, vean este espacio tan maravilloso nuevamente. Yo sigo fascinado realmente, porque simplemente estar caminando, vean estos árboles, simplemente el estar caminando, nos ayuda a sanar. Y bueno, lo bajo por aquí. Qué hermoso. Espacio. Entonces, bueno, por eso. Es una oportunidad. Antes las hacía, hemos ido a muchos lugares, pero no las había hecho en un tiempo. Y nada más, obviamente, para una o dos personas. Y es de que traigan sleeping bag. Y bueno, hasta quedarnos, o sea, hasta en el suelo. Yo me quedaría, les daría la cama. Yo me quedaría en el suelo. Para si alguien quiere venir y no se siente incómodo, ¿verdad? O se pueden regresar el mismo día. Pero también para, pueden pasar una noche en la montaña para que vean. Respirar aire puro. Bañarse con agua de pozo. Con energía solar. O sea, es una sanación. Date la oportunidad. Si estás aquí, en México, cerca, si puedes venir. De, de este domingo que mañana sería, que es domingo 2. Entonces sería el, el 8, ¿no? 9, que diga. Es el domingo 9. Y bueno, por acá, no me gusta que encierren a los animales, pero, bueno, es parte de aquí. Y aquí está mi, mi nahual, que es el lagarto, ¿no? Y pueden verlos, ay, qué maravillosos, ay, tomando el sol. Los dos. Son maravillosos. Y bueno, sé que mucha gente, a mí tampoco me gusta que estén encerrados, pero bueno. Entonces, bueno, sigo por acá. Gratitud infinita y seguimos por acá. Y bueno, en este video, quería venir y compartir que vieran. Este domingo, visitaríamos este espacio, que es maravilloso, eh. Es un lugar privilegiado, especialmente por tanta agua que brota. Hay mucho yo negativo. Y bueno, recordando que cuando estamos en la ciudad, computadoras, ondas electromagnéticas de todos tipos, etc. Pues, eso nos afecta. Son iones positivos. Hay que usar iones negativos de la naturaleza. Y como he compartido, no hay mayor maestra y sanadora que la naturaleza. Y este espacio, pues no es toda naturaleza, pero hay mucha naturaleza. Es un espacio que se ha adaptado, pero quedó muy bello. Yo les garantizo que cuando se den una vuelta por acá, si llegan a venir, les va a gustar mucho. Iríamos también a Teopanzolco, nuevamente, las pirámides. Una caminata, hacer unas meditaciones. Tener lecturas de la carta natal maya, dudas, compartir. Y también el museo, que es bellísimo. Iríamos al centro de Cuernavaca. Comeríamos en un restaurancitos así, muy lindos, muy tipicos de aquí. De la comida que quieres. Si quieres vegetariana, vegana, podemos encontrar. Esta es una casa modelo de... La llaman la casa ecológica. Todo está hecho de una manera ecológica. Qué bueno que ahí en la casa maya, en mi hogar, tenemos calentadores solares. No sé si se han tenido la oportunidad de bañarse con agua calentada por el sol, pero no es lo mismo. No es lo mismo calentar agua con electricidad, o con gas, o con leña, o con el sol. El sol es el astro rey, el sol es el dador de vida, y obtener su energía que calienta es agua energetizada. Y es maravilloso. Entonces, bañarse con agua y aparte con agua de pozo. Agua como esta, así cristalina, en verdad. Entonces, por 800 pesos, podemos hacer todo eso. Entonces, y aparte me ayudan a ayudar a los perritos. Y todos salimos de alguna manera beneficiados. Bueno, continuamos aquí, en este tour virtual. El parque ecológico Chapultepec, lugar maravilloso. Teníamos la cultura olmeca, tlahuicas, etc. Respirando aire puro, la humedad. Vean esos árboles, que son majestuosos. Árboles milenarios, cubiertos de naturaleza. Especialmente si vives en la Ciudad de México, y no has salido en un rato. Esta es una oportunidad maravillosa para hacerlo. Domingo 9. Empezaríamos a las 11 de la mañana. Desde tiempo de llegar, y empezamos con todo. Y si quieren regresar, porque tienen que trabajar, algo lo pueden hacer. Y si no, cuando son dueños de su tiempo, como yo, quizá no tendré mucho dinero, pero no me importa. Tengo el tiempo, puedo hacer lo que quiera. Para mí todos los días son fines de semana, hago como quiero. Y ahorita estoy retomando mi camino, porque ya de alguna manera, bueno, con todo lo que transité, ya no hacía esto muy a menudo. Hubo tiempo, especialmente cuando, no sé si recuerdan, que publiqué lo de los gatitos, que ya están bien grandes. Fueron tres meses, literalmente, que estuve encerrado. No salí atendiéndolos todo el tiempo, ¿verdad? Les puse cámaras. Los procuré lo mejor que pude yo. No fui padre. Pero padre no es el que engendra, es el que procura, el que cría, igual que madre. Madre no es nada más dar a luz y ya. Solo puede ser cualquier mujer, después de cierta edad. Pero el realmente procurar, y sabía que eso era parte, parte de mi camino. Y ahora nuevas personas, ¿no? Nuevas personas, nuevos compañeros de camino, nuevos animalitos maravillosos, ¿no? Y aquí, bueno, este es un auditorio maravilloso. Y se dan cuenta, allá está Quetzalcóatl, Kukulcán, la serpiente emplumada. Y vean, qué maravilloso. Imagínense tener un evento aquí, como tipo pirámide. Vean esto, qué maravilloso está. Vean el agua. En verdad, o sea, se los digo. Hay pocos lugares tan simples, de alguna manera, que son tan maravillosos como este. Desde la primera vez que vine, quedé fascinado. Especialmente que Cuernavaca es la ciudad de la eterna primavera. Y es uno de los climas más privilegiados a nivel mundial. Por eso me gusta también mucho. Vean aquí, aquí antes había peces koi. A ver si los vemos ahorita. Ahorita no se ven mucho, pero vean el color del agua. Como una pecera gigante. Vean, allá adentro está. Ay, me veo reflejado. Me encanta hacer esto. Y no me da nada así. Y respirar profundamente. Respirar profundamente. Vean todo esto. Sonido del agua. Simplemente una experiencia maravillosa, sanadora. El árbol que les digo del amate, usualmente en las piedras crece, las raíces. Vean esa maravilla. Es el árbol donde muchos códices. Aquí hay un lugar que se llama Matlán. Lugar de los tamates, donde crece este árbol. Vean las raíces. Me voy a acercar para que puedan ver más. Y bueno. Vean esta nada más. Qué majestuosidad. ¿Cómo estás hermanito? Te amo. Gracias. Árbol milenario. Gratitud infinita. Bueno, sigo por acá. Vean qué espacio. En este día del enlazador de mundos. Que es espectral. Liberar, soltar. Es una de las cosas que estoy liberando. He estado muy emocional. Con los cambios y todo. Especialmente soltando a los perritos y todo eso. Pero es parte de. Del proceso. Y bueno. Nuevos compañeros de camino. Y aquí seguimos. Wow. Respirar aire puro. Cosa más agradable. Entonces estoy dando este tour virtual. Se dan una idea al menos. Para las personas que bueno. No pueden venir. Para acá. Es algo que. Me gusta tanto del video. De al menos poder compartir. Estos. Imágenes. Y con un poco más de imaginación. Podemos. Estar aquí. ¿Verdad? Hay lugares donde ahorita hace mucho frío. Nieve y todo. Luego unas imágenes de. Algo con más calorcito. Ayudan. Y sí. Maravilloso. Es que tanto. Árbol. Tan verde. Y con tanta agua. Sabía. Porque ha estado lloviendo. Y ahora en la montaña. En verdad. Unas tormentas. Pero. Impresionantes. Del agua. Cuando estás en la montaña. Como corre. Por todas direcciones. Solamente en la ciudad. O lugares donde. Hay más. Habitaciones. Y eso pues. Tapa. Pero en la montaña. La parte que estoy. Como de lado. O sea. Da. Y nunca me había tocado así. Al grado que hasta por unas ventanas. Se estaban metiendo el agua. De tan fuerte. Porque era como. Una manguera de agua. Con un chorro en la ventana. De que daba de lado. Usualmente la ves caer. Como de arriba. Un poco inclinada. Esta sí. Pero obviamente venía de arriba. Este es un laguito. Que aquí hay. Muy maravilloso. Y bueno. Tuve que ir a comprar. Hace. Porque hace unos días. Comenzó. Unas lluvias fuertísimos. Para sellar las ventanas. Compré ahí un silicón. Y otras cosas. Porque estaban. O sea. Era algo impresionante. De cómo estaba entrando. Entonces aquí bueno. Continuamos. Y vean que maravilloso. Y huele. Lindísimo. Es lo que más me agrada. El olor. Cuando huele. Esa humedad. Así que. Que hasta huele. La humedad. Vean que hermoso. Y empieza a llover. Todos. Tres de la tarde. Y vean nada más. Qué maravilla. Entonces aquí se pueden rentar lanchitas. Si quiere uno. Ahí está. Para las parejas de enamorados. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vean. Qué maravilloso. Y bueno. El tour virtual. Del parque. Ecológico. Chapultepec. Y si les interesa más de la cultura maya. Astrología maya. Ninguna otra cultura. Estudió los astros. Tanto como los mayas. Los maestros del tiempo. Visiten. Astrología maya punto com. Y. Van a tener más información. Si quieren conocer más acerca de ustedes. De acuerdo a una sabiduría ancestral maya. Hay información. Aquí continuamos. Ya voy a cortar pronto el video. Porque está siendo medio largo. Quería mostrar. Todo. Básicamente el trayecto. No nada más pedazos. Ahorita. Ya daríamos la vuelta. Ya íbamos de regreso. Pero. Se puede regresar uno por arriba. Que también es otra vista. Pero para que no se haga muy largo con esto. Ya se dan cuenta más. Esto es un lugar sumamente agradable. Allá se ve. Esa carretera que se ve allá. Eso es para Acapulco. Mucha gente sí conoce más Acapulco. Estamos a tres horas del mar. Aquí. Bastante cerca. De Acapulco. Para el sur. Para el lado izquierdo. Sería para la ciudad de México. El norte. Para el lado derecho. Donde van corriendo. Es para Acapulco. Entonces. Bueno. Seguimos. Voy a seguir dando la vuelta. Y lo terminaré el video. Cuando salga del agua. Porque. Este espacio es muy. Muy lindo. Ya he estado. Me salí temprano. Hice los videos del día. Y todo. Y ahora ya. Como pues ya concluí el cambio. Fue todo un mes y más. Desde que bueno. Surgió todo esto. De que. Me salía. Y. Poco a poco. Operación hormiga. Sacando un gran amigo. Me. Me apoyó. Vino de. Del norte. Y fue una sincronicidad. Que es una tormenta. Es una tormenta cósmica. Oxlajón Cahuac. Y. Mi guía es la tormenta. Y mi guía vino a ayudarme. Se sincronizó. Porque no estaba aquí. Y cuando supe que estaba aquí. Me contactó. Me ayudó. Y fue. Maravilloso. Porque. Facilitó mucho el cambio. Sin carro. Y eso es. No es fácil. Y con el dinero. Pues. Me dio. El universo me bendijo. Y me fluyó suficiente. Para hacer el cambio. Sin problema alguno. Entonces. Solo agradezco. Vean acá más. Como una presa aquí. Y. Y vean estos. Vean estos árboles. Que maravilloso. Y ahora vamos para allá. Nuevamente. Les recomiendo. También cuando visiten Cuernavaca. Venir a este espacio. Parque Ecológico Chapultepec. No se confundan con el Chapultepec. De la Ciudad de México. Que es un zoológico enorme. Es el mismo nombre. Pero no es lo mismo. Este está en Morelos. Acá seguimos. Bueno. Gratitud infinita. Lo reconozco. Valoro y respeto. En la que es. No. No. No.